Gracias, qué gusto saludarles. El reconocido abogado penalista Julio Herrera se apersona al poder judicial y es que en representación de un extraditable hondureño acude ante la diosa Temis. Básicamente porque ha sido solicitado el señor Misael Banegas, abogado, y básicamente que presenta usted como su defensa. Buen día. Muy buen día, Bride, a toda la teleaudiencia también. Este es un caso excepcional porque estas extradiciones que se están dando son por cuestiones de que las personas tenían tal vez alguna sanción allá, les habían impuesto lo que es un grillete y viajaron hacia Honduras, omitiendo tal vez esa orden por parte de Estados Unidos. Entonces, no es la magnitud de extradiciones que se ha visto anteriormente, sin embargo, es un común denominador de las extradiciones que se han solicitado actualmente y pues estas personas que se vienen de manera ilegal también a Honduras, después son solicitadas por parte del gobierno norteamericano. Básicamente sería culminar con una sanción o pena impuesta allá en los Estados Unidos que debería de regresar. Así es, pues llegar a cumplir la pena, posiblemente una acusación por alguna evasión, algún tipo de cargo, ellos lo manejan por cargos, y hacerle frente a estos cargos para solventar de la mejor manera y regresar a su país. ¿Son legales? ¿Están en el auto acordado o ya es otro procedimiento este tipo de extradición, abogado? Son legales, ¿verdad? Siempre en el tratado del 1909 se incorporó a este de 1909, en el 1927, lo que son los delitos contra la salud pública de Estados Unidos, específicamente de narcotráfico. Entonces, como allá son a veces delitos de menor cuantía, de menores penas, sin embargo, están dentro de ese catálogo del tratado. Le agradezco su tiempo. Continúan los procesos de extradición, dando de que hablar en la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el abogado Julio Herrera, quien es muy conocedor de este tipo de temas, en representación de un hondureño que con un grillete se vino de los Estados Unidos, se apersona al Poder Judicial para conocer esta causa instruida y que la diosa Temis en Honduras determine si se va o no hacia el país de las barras y las estrellas. ¡Qué gusto saludarles! ¡Buen día!